Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. ¿Sabes que existe un lenguaje que prácticamente tenemos en común todos los programadores y programadoras? Estoy hablando de Markdown, un lenguaje para escribir texto con formato de forma muy simple y sobre todo muy extendido a la hora de documentar proyectos de software. En el vídeo de hoy te contaré por qué debes usarlo, dónde lo puedes hacer y sobre todo lo fácil que será aprenderlo. Prácticamente en este único vídeo aprenderás a utilizar todas sus características principales en apenas unos minutos. Así que, si quieres aprender Markdown, no te muevas porque ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 12 años. Recordarte que de lunes a viernes realizo transmisiones en directo y que todos los enlaces de la comunidad los tendrás en moure.dev. Pocas habilidades como desarrolladores son tan útiles y tan rápidas de aprender como Markdown. Por eso espero que al acabar este vídeo me digas si tenía o no razón, ya que el conocer la sintaxis de este lenguaje de marcado nos va a permitir utilizarlo en un montón de herramientas relacionadas con desarrollo de software. Pero antes de comenzar, permíteme unos segundos para hablarte del colaborador de este vídeo. Ya sabes que su ayuda me permite seguir creando contenido. Por eso de nuevo, muchísimas gracias a Cambly. Al igual que tenemos que aprender muchos lenguajes en el mundo del desarrollo de software, aprender inglés es esencial, ya que así podremos acceder a más recursos, documentación y ofertas laborales. Cambly nos va a permitir aprender inglés de una manera práctica, ya que está formada por profesores y profesoras totalmente nativos. Tú mismo seleccionarás el tutor, el día, la hora y la duración de la clase. Y así de forma totalmente individual podrás llevar a cabo lecciones adaptadas a tus necesidades, pudiendo acceder a las clases online tanto desde web como desde aplicación. Aunque creo que lo mejor es que lo veas en práctica. Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estás? Lo he dicho muchas veces, la última vez, ¿no? Exactamente. Nuestros cerdotes también pueden ser usados muchas veces. ¿Friendly? No sé. Perfecto. ¿Environmente friendly? Ok, gracias. Buen día. Al igual que en programación, la mejor manera de aprender inglés es practicándolo. Y Cambly se centra precisamente en eso. Para ayudar a nuestra comunidad podrás probar Cambly totalmente gratis durante 15 minutos, acceder a la clase de prueba que tú elijas y si contratas la suscripción anual decirte que dispondrás de un 50% de descuento. Tienes el cupón de la comunidad y el link de acceso en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a Cambly por seguir ayudándome y a ti por permitirme hablarte de ello. Recuerda la importancia de aprender inglés en el mundo de la programación y cómo debemos de invertir en nuestra educación. Y ahora sí, sigamos hablando de Mardown. Mardown es un lenguaje que aparece en 2004 y su principal objetivo era convertir texto plano a HTML. Pero ¿por qué debemos aprenderlo? Como te decía, está muy presente en el mundo del desarrollo de software. Se aprende muy rápido, se escribe aún más y es muy inteligible. Para escribirlo utilizaremos texto plano y se podrá exportar fácilmente a HTML, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para crear texto con formato. Pero aunque sea potente y fácil de aprender, lo más importante es dónde podemos usarlo. Principalmente se ha convertido en una herramienta de escritura, pero en nuestro sector gana gran importancia a la hora de crear documentación, wikis y esto ha hecho que haya sido adoptado en un montón de herramientas. Lo podremos usar a la hora de crear webs. Blogs tan famosos como Reddit lo soportan. Podremos utilizar Mardown en herramientas de chat como Discord o Slack. Usarlo en Google Docs. En gestores de tareas como Notion, Todoist, Trello, ClickUp. Por supuesto, también lo podremos utilizar en editores de código, en Android Studio, en Xcode, en Visual Studio Code y es el formato por excelencia de creación de documentación en GitHub. Y por supuesto, su uso se extiende a muchísimas herramientas más. Por ponerte un ejemplo, si entras a mi GitHub personal, podrás visualizar la siguiente página de inicio, que posee una estructura perfectamente formateada con diferentes jerarquías de texto, imágenes o enlaces. Es posible que estés acostumbrado a ver este tipo de formatos en cualquier repositorio de GitHub, básicamente para poder generar documentación. Pues bien, esto está escrito en Mardown. Ficheros con la extensión .md, que a pesar de que nosotros lo veamos con este formato tan organizado, en realidad si nosotros inspeccionamos su código, veremos lo siguiente, como se corresponde con un fichero en texto plano, que posee una sintaxis muy concreta para dar lugar a todo el texto formateado y diferentes elementos que hemos visto. Y como te digo, este tipo de sintaxis la puedes utilizar en infinidad de herramientas. Por supuesto, existen editores de Mardown para todas las plataformas. Podrás escribir Mardown dentro de los propios editores de código, con editores online o con herramientas propiamente diseñadas para escribir en este lenguaje. Personalmente, yo en Mac utilizo Mardown, pero también tienes otras gratuitas como GodWriter, disponible tanto para Windows como para Linux. Aunque te recomiendo que busques diferentes opciones y uses la que mejor se te adapta. No sé si llegado a este momento ya te he convencido de la importancia de aprender Mardown, pero sobre todo lo que quiero que compruebes ahora es lo rápido que nos podemos hacer con las sintaxis de Mardown. Por eso, vamos a abrir el editor y aprender su sintaxis en solo unos minutos. En este vídeo te hablaré sobre todo de su sintaxis estándar, la que soportan todos los editores y conversores de Mardown, pero también debes de conocer que algunas plataformas o herramientas han extendido su sintaxis básica, permitiendo así formatear de una manera más avanzada, pero que en ningún caso nos va a resultar complejo aprenderlo, ya que, como comprobarás ahora, su sintaxis es muy fácil de asimilar. Como te comentaba, el editor que utilizo yo para Mardown es Macdown, ya que posee dos zonas muy bien diferenciadas, una en la que vamos a escribir el texto plano en Mardown y otra en la que veremos cómo se va a visualizar en realidad, ya aplicando el formato. La sintaxis es muy simple y será bastante limitada, precisamente para que sea muy fácil de leer. Si nosotros queremos escribir un encabezado o un título, lo haremos entreponiendo el llamado símbolo de almohadilla. Con una almohadilla tendremos el título principal y seguiremos esta progresión para el resto de títulos de menor importancia, escribiendo entre una y seis almohadillas. Estos son los seis tipos de encabezado que tenemos, básicamente para delimitar secciones. Que queremos escribir un texto en negrita, lo único que tendremos que hacer será colocarlo entre asteriscos dobles. Otra forma será también utilizando dos guiones bajos. Y si lo que quieres es crear texto en cursiva, lo podrás hacer con un asterisco simple o un guión bajo. Ya ves aquí en la previsualización cómo va quedando. Podremos crear también listas. Para ello podrás utilizar tanto el asterisco como el guión como el símbolo más, dejando un espacio entre este símbolo y el texto. En este caso he creado estos tres elementos de lista que vemos que se visualizan de la siguiente manera. Si yo quiero anidar los elementos, podré utilizar un espacio o tabulación para así agruparlos en diferentes niveles. Y si entre niveles dejo cuatro espacios, crearé un nivel más, como puedes comprobar aquí. Al igual que puedes crear listas desordenadas, puedes crear listas ordenadas. Solo tendrás que anteponer el número seguido de un punto. A continuación dejar un espacio y el nombre de cada uno de los elementos de la lista. Una lista como la que ves aquí. Y si quieres, podrás combinar tanto elementos de listas ordenadas como desordenadas. También puedes utilizar asteriscos o guiones para crear separadores en formas de línea. Y con tres asteriscos o tres guiones bajos, combinar cursiva y negrita. Podrás crear citas solamente utilizando el símbolo mayor que. E incluso dotarlas de varios niveles. Simplemente añadiendo más. En este caso, con un símbolo o tres, lo verás de esta manera. Como buena herramienta utilizada en el mundo del desarrollo de software, podremos crear bloques de código. Simplemente tendremos que añadir comillas simples. Y si poseemos bloques de código más grandes, podrás utilizar tres virgulillas al principio y al final, como acabo de hacer yo aquí, visualizando algo así. Si queremos crear un link, tendremos que seguir la siguiente estructura, corchetes seguido de paréntesis. En los corchetes vamos a escribir el texto que se va a visualizar y entre paréntesis el link al que nos va a redirigir. Incluso podrías definir con anterioridad referencias a links, para utilizarlos de una manera más global en todo el documento. Por supuesto, las referencias a links pueden ser absolutas o relativas. Una web o una referencia a un documento local. Si queremos añadir una imagen, seguiremos una estructura muy parecida. Corchetes, paréntesis, pero anteponiendo una admiración. En los paréntesis pondremos la referencia a la imagen, al igual que los links, absoluta o relativa. Y entre corchetes, el texto alt, el texto alternativo, consiguiendo en este caso algo así. También debes saber que todos los símbolos que utilizamos como parte de la sintaxis los podremos escapar, para que así no desencadenen un formato. Por ejemplo, al anteponer un asterisco, sabes que estábamos formando una lista. Pero si lo que quiero es que se muestre el asterisco tal cual, le voy a anteponer una barra inclinada. Así lo que haremos será visualizar el símbolo sin formato. Por último, también decirte que la gran mayoría de editores de Markdown admiten HTML puro. Por ejemplo, aquí he creado una tabla y así la visualizamos. Podremos mezclar tanto HTML como Markdown. Como también te he comentado, muchas herramientas son capaces de interpretar Markdown. Pero por otra parte, también recuerda que tendrás la posibilidad de exportarlo a HTML, pudiendo hacer uso de él donde prefieras. Ya ves lo simple y legible que es la sintaxis de Markdown y lo rápido que nos permite crear documentación tan utilizada en desarrollo de software. En solamente unos minutos hemos aprendido prácticamente toda su sintaxis estándar. Espero que te haya convencido de lo importante que es conocer Markdown. Ahora te toca a ti explorarlo donde puedes usarlo. Aunque al principio del vídeo ya te he hablado de muchas herramientas que lo soportan, tanto de desarrollo de software, como de documentación, como en productividad. Así que déjame en comentarios qué te ha parecido y dónde vas a utilizarlo. Ya sabes que si te ha gustado este tutorial, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal y activando la campanita, uniéndote de forma gratuita a nuestro servidor de Discord, donde ya somos más de 8.000 personas que compartimos y nos ayudamos a diario. Y siguiéndome en redes sociales como arroba muredev en Twitter, en Instagram y sobre todo en Twitch, donde hago transmisiones en directo de lunes a viernes. Y allí, entre muchas actividades, hablamos sobre programación y tecnología o resolvemos retos de código. Por otra parte, recuerda que si aún quieres colaborar más con la comunidad, tienes los mecanismos de miembros del canal en YouTube y de suscriptores en Twitch. De esta forma me ayudas a que siga creando contenido y accedes a recompensas exclusivas. Muchísimas gracias como semana a semana por colaborar de esta forma. A continuación te dejo con más vídeos para seguir aprendiendo desarrollo de software. Nos vemos como cada semana en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!